Ando como Krasik más vivo que nunca, suéltame esa bass y traigo ganas de soltar rimas como una bazooka Represento Iron Music y no familia hasta que termine en mi tumba Soy de barrio bajo aquí la lealtad y su model saca la pluma y apunta Veo comentarios de pendejos tirando mierda mientras sus morras me la hagan No me preocupo por los haters, ellos se mueren con sus propias palabras Yo vivo la vida tranquilo escribiendo rolas con los de la cuadra Haciendo música de la perrona sin necesidad de hablar de drogas y armas La calle me grita otra, mis bros piden que suelte flow mientras me tomo la vida en copa Ardillas me lanzan amenazas y yo relajado los acabo a quemar ropa Traigo metras muy duras como el cemento, un ritmo bien cabrón que a todos se está poniendo a mover el cuello Somos cachorros en el juego, si toco el micro seguro es otro rumor Ponte pilas se juntaron los más cabrones del anonimato Es el Darko en el Dandijin de fronte a fronte conectando Conectando con lo vivido tomando vino con el primo Diecisiete años y parto todo lo que se desplaza Y es por eso que en años yo seré quemado a las masas Por favor conocieron a Kyle que no bruto los esquemas Y es por eso que tu clica llora cuando saco un tema Una mujer, una familia y un grupo que mi carrera me lo persina Junto a me que siempre viviré en mi marquesina Recuerdo ese pequeño niño confundido por lo vivido Pero ocho años después y la fucking futuro me lo bendijo Aunque pierden el camino lo que me hace feliz y es mío Este es Dacian, Dacian Mead Junto a Dandijin, Morphea Records La pauta más poderosa del género